Soy músico, ahora era actor antes y sí, estoy haciendo entrevista. Hablarnos de tu encuentro con Larry, ¿cómo fue? Sí, creo que tenía como, apenas había cumplido 14 años y mis amigos fueron a patinar a un lugar que se llama Venice Beach en Los Ángeles y ellos fueron y yo no fui, no me acuerdo por qué, pero no fui y ellos fueron y cuando se regresaron me dijeron, sí, la que encontramos unos fotógrafos y ellos pensaron que era para una revista de patinar. Y como Larry estaba con como 3, 4 muchachas bonitas, la que entonces fueron ellos y el próximo día llegaron otra vez y me dijeron que si querían ir y después fuimos y conocimos a todos y de ahí nos volvimos amigos. ¿Te acuerdas la primera vez que trabajaste con él? Sí, fue para una revista que se llamaba Rebel y creo que fue para la movie Kent Park y lo hice con una muchacha que se llamaba Tiffany y como con 4 o 5 de mis amigos y esa fue la primera vez que trabajé con él y después me dijo que quería hacer una movie con nosotros y fuimos a patinar por un año y después nos dijo que íbamos a empezar a firmar y empezamos a firmar. ¿Qué tipo de director es? ¿Os deja hacer lo que os dé la gana o sabe muy bien lo que quiere? Saben lo que quiere pero no te, no, también deja ser, le da la idea pero uno puede hacer lo que sea, puede decir lo que sea para que sea más natural, entonces sí, entonces está bien, me gusta. ¿Es un defecto? El defecto es muy enojado, sí, entonces es un poquito difícil a veces trabajar con él pero es que como él es mi amigo entonces ya lo conozco. Cuando ves todas esas fotos que hay hoy aquí, ¿en qué piensas tú? ¿Nostalgia o...? Cuando miro de mis amigos y de todo eso, así me da nostalgia y me olvido de, me olvido de muchas cosas y a veces recojo una foto y me acuerdo del exacto día y que hicimos antes y que fuimos a comer después, entonces sí, me pone contento pero cuando miro fotos ya miro muchas fotos de mí entonces ya no las quiero ver. ¿Y? Sí, entonces de ser actor o sea al cantante hoy porque hoy tienes un grupo. Sí, tenía un grupo, teníamos un grupo, venimos a girar aquí, por eso vivo en París porque tenía un grupo de rock and roll antes y con yo, mi hermano y dos amigos que los conozco desde que tengo cinco años, también mi hermano y... Vinimos aquí, giramos, todo fue bien y ellos regresaron para Los Ángeles por sus novias, entonces la banda paró pero ahora empezamos una nueva y... Acá actor no me gusta tanto, no sé por qué, pero no es lo que amo hacer, la música y patinar sí, y patinar no lo hago por trabajo porque no trato de competirla con nadie, yo solo hago porque lo necesito que hacer es como cuando alguien fuma cigarro o algo. ¿Y los proyectos tuyos hoy? Estoy, estamos escribiendo una película con Larry que va a ser firmada aquí, ahorita la estamos escribiendo y nos va a tratar un poco para encontrar el dinero para hacerla pero lo vamos a hacer. Bienvenidos a todos.